Furcal se tiró de cabeza en forma horizontal, tuvo una rápida reacción. El equipo de los Phillies, que tiene posiblemente la fanaticada más exigente por tradición en los deportes y sobre todo en béisbol, para entonces, el año 2011, venía de tener cuatro participaciones seguidas en post-temporada desde 2007. En la racha de cuatro años seguidos yendo a playoff desde el año que acabo de mencionar, en tres llegaron a la serie de campeonato y en dos a la mundial, ganando la de 2008. El año 2011 era la quinta vez seguida que llegaban a post-temporada y buscaban pasar a serie de campeonato por cuarta vez y Chase Sotley y Ryan Howard eran sus bates principales. San Luis, por su lado, clasificaron casi cada año de los últimos 20. Desde el 2000, tenían ocho viajes en doce oportunidades. El dominicano Rafael Furcal venía de ser All-Star en 2010 por segunda vez. Ocho veces había visitado los playoff entre Atlanta y los Doyers y sus únicas dos veces en serie de campeonato había sido con estos últimos los Doyers en 2008 y 2009. Nunca había experimentado la sensación de celebrar una serie mundial, a pesar de haber jugado con dos equipos de mucha tradición. Pero aquí estaba, ante Filadelfia, en quizá una de las últimas oportunidades que tendría de ganar. La serie de cinco partidos se encontraba empatada a dos. Los Phillies sobreanotaban 21-18 a los Cardenales en esos primeros cuatro juegos que habían terminado por dos carreras o menos, a excepción del primero. El ambiente en la serie era de alta competencia y se había aplicado la alternabilidad. Los Phillies ganaron el primero, San Luis ganó el segundo, Filadelfia el tercero y San Luis el cuarto. En el juego cinco se enfrentaban dos de los mejores lanzadores de la última década. Chris Carpenter, Sayon de la Liga Nacional en 2005, contra Roy Halladay, dos veces premio Sayon en 2003 con Toronto y con los Phillies en 2009. Resulta interesante y hasta curioso que ambos fueron drafteados por el mismo equipo, Los Azulejos de Toronto y ahora se veían de frente, representando a otros equipos. El dominicano Albert Pujols, para entonces de 31 años, jugaba su última temporada en el equipo de San Luis, conectaba de 17-7 en la serie, mientras que Furcal tenía de 18-4. Muy lejos en la mente de todos estaba el pensamiento de que el campo corto dominicano Furcal sería el héroe del juego. Era el primer inning del juego cinco y él era el batedor abridor del juego. Halladay, luego de colocar la cuenta en dos bolas y un strike. A su siguiente lanzamiento, Furcal la conectó por el centerfield, un batazo bien ubicado que terminó convirtiéndose en triple. Detrás vino Skip Schumacher, quien le impulsó con un doble. Luego de esto, no hubo anotación para ninguno de los dos equipos, y es cuando llegamos a la baja del octavo, con la ventaja 1-0 para los cardenales, y la frustración podía notarse en los rostros de los jugadores de Filadelfia. A esas alturas del juego, todavía se encontraba en el box Chris Carpenter, y sin permitir carreras tras siete entradas y un tercio. Con un out en el octavo, por el fallo de short a primera del dominicano Plácido Polanco, llegó el momento. Bateaba el receptor Carlos Ruiz, panameño. En una bola sin strikes, conectó un batazo de bounce entre short y segundo. Furcal se tiró de cabeza, en forma horizontal. Tuvo una rápida reacción, se giró, y con el cañón que portaba en su brazo derecho, tiró a primera y lo sacó con una buena atrapada de pujols para completar la jugada. La reacción de sus compañeros fue de locura. El público también se levantó de sus asientos para celebrar la jugada. El juego terminó 1-0, y los cardenales pasaron a la siguiente ronda. La ganaron, al igual que la Serie Mundial, y finalmente Furcal levantó el trofeo de campeón, el único de su carrera. ¿Crees que el brazo de Rafael Furcal ha sido uno de los más potentes y poderosos que se ha visto en el juego? Te invito a que te suscribas, comentes en la caja de los comentarios, y compartas. Este video con tus amigos.